El mes de julio se despide con días soleados durante las próximas cuatro jornadas. El astro estrella acompañará unas temperaturas que notarán fluctuaciones más acusadas en el caso de la máxima que ascenderá hasta los 35 grados previstos para el sábado, para después caer a los 31 de la jornada del lunes. Por su parte, la temperatura mínima se moverá entre los 14 grados del viernes y los 16 de hoy jueves y el sábado. Este final de julio hay que seguir teniendo precaución con las horas de exposición al sol, ya que el índice ultravioleta sigue moviéndose entre los 9 y los 10 puntos. Respecto a las rachas de viento de estos días, estarán en torno a los 20 kilómetros hora de media. El resto de la jornada de hoy seguirá siendo soleada. El mercurio cifra la temperatura máxima de este jueves en 33 grados y la mínima en 16. Las rachas de viento irán disminuyendo partiendo de los 35 kilómetros hora de componente noroeste. Y mañana viernes el sol seguirá estando presente durante todo el día. El mercurio notará un ligero aumento de la temperatura máxima, que se cifrará en 34, y la mínima bajará 2 grados situándose en 14. Las rachas de viento se espera que soplen con intensidades de 20 kilómetros hora de componente oeste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.